Que ambos sepan... Es que por supuesto, cabrón. Hola. Mucho gusto. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. ¿No te aburre todo esto? No. No. Ay, ni tantito. Un poquito. ¿Sí? Sí, ¿no? Oye, ¿tú de dónde eres, eh? De Madrid, España. ¡Órale! ¿Y qué estás haciendo aquí? Es que mi marido es de la familia. ¿Qué? ¿Pero del novio o de la novia? No, de la novia. ¡Órale! ¿Ya viste con el mejor? Sí, tú, pues. Luisa Cortés era huérfana desde los 10 años, cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico. Desde entonces, creció con su tía abuela, una soltera, una franquista que enfermó, y estuvo bajo el cuidado de Luisa sus últimos 5 años de vida. Luisa vivió con ella hasta los 20 años, cuando se casó con Jano. Meses después, al morir su tía, perdió todo vínculo familiar en el mundo. Ay, no, no, niña. ¿Pero qué es esto? Este par de babosos. ¿Cómo puedo presentarte así como presidente? Sí, tía. Mira, otro día. Otro día, tía. No, no, no. Sal con él. Sal. Otro traje. A ver. Jano. ¿Vista? Jano, no me hagas eso. Cuidado. Estás dependiente de mi madre. Oye, oye, ¿eso es tu marido? Sí, ¿por qué? No, así nos llevamos. Es que es mi primo. Es mi primo. ¿Cómo te llamas? Yo, Tenoch. ¿Tenoch? Sí. ¿Tú eres el enano de Tenoch? Yo te conocí cuando vine a México antes de casarme. Sí, eras un criajo. Y llorabas mucho porque querías un Tundercat o algo así. ¿Un Tundercat? Sí, oye, qué buena memoria. ¿Qué famoso? Gracias. Estás hecho todo un hombre, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿y qué? ¿Hace cuánto llegaron? ¿Llevan mucho aquí? Casi un mes. Jano va a dar una conferencia en la universidad, pero no empieza hasta septiembre. Muy bien. ¿Y qué? ¿Se van a ir de vacaciones o algo así? Él tiene que ir a Villahermosa a una reunión de becarios y yo me tengo que quedar a poner la casa y algunas entrevistas de trabajo. Claro. Y bueno, si hay tiempo, claro que me gustaría ir a la playa. ¿Y tú? Nosotros vamos a ir a la playa. A Puerto Escondido. ¿Verdad? Jaro me ha hablado mucho de ella. No. No, a Puerto no, no, es de huevo. No, no, no. ¿Es bonita? Ahí va puro, puro guarachudo, fresita y solferos de cuarta, ¿no? Pero nada. No, no, además la playa que nosotros vamos es una playa donde damos los pescadores de la zona, nada más. ¿Y cómo se llama? Boca, ¿boca de qué es? ¿Del cielo? Al huevo, boca del cielo, al huevo. Es hermosísimo, no sabes qué playa. ¿Cuál paraíso, güey? Es el mismito cielo, pero vuelto mar. Vuelto trópico. Bueno, acá es como una mordidita así de nube y cielo, pero acá, acá. Pero acá la tierra, la tierra, la raíz. Oye, pues podría venir ella, ¿no? Claro, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Yo? Sí. ¿Y me llevarías? ¿A Wilbur? Por supuesto. ¿Y ahí dónde dormir? ¿Y ahí dónde dormir? Pues, ¿qué más que la terza y cálida, nena? Con ese techo hermosísimo de estrellas. A gusto, a gusto. No, y de beber podemos llevarnos, bueno, allá hay cocos y ya nos llevamos unas caguamas y ¿Qué es eso? Es quitronas, ¿no? Le dice a ustedes. Pues a Jano le va a encantar. Son mariachas. El presidente se fue una hora más tarde. Tenía una reunión urgente con el Comité Ejecutivo Nacional de su partido para decidir los candidatos en las próximas elecciones. A las 10 de la mañana del día siguiente, manifestaría su indignación por la masacre en Cerro Verde, negando la participación del gobernador del estado en lo sucedido. Después de darles las condolencias a los familiares de las víctimas, viajaría a Seattle a un encuentro mundial sobre globalización. Gracias. Gracias.